Y aparte de pintar, también actúas, ¿verdad? ¿Cómo empezaste? Siempre estajo delante de un escenario. Actúo como mi hermano y con mi mamá en Chachapollas. Yo soy de allá. ¿Gente de teatro? De circo. Bueno, mi tío tenía un circo. Se llamaba Vito Gavilán. Y nos íbamos de gira por todo Moyo Bamba, Calpa y hasta Cajamarca llegábamos. ¿Y tú qué hacías? Era ayudante de mi tío. Él era mago. Y, bueno, me desaparecía, me cortaba en dos. Qué increíble. Sí. Pero, al final lo tuve que dejar. Claro, mucho riesgo. Sí. Solo que, sí. Pero, no fue por eso. Fue porque mi tío no se portó muy bien conmigo. Y, bueno, al final llegamos a Iquitos y yo me tuve que escapar. Y saltaste de la carpa al escenario. Siempre me gustó actuar. Y sí, llegué a un grupo de teatro, pero era amateo. Realmente no era la gran cosa. Después de un tiempo me di cuenta que, estando en Iquitos, iba a ser cualquier cosa menos actuar. Así que, me vine aquí, a Lima. Y ya pasó como cinco años de eso. ¿Y viniste sola? Solita. Completamente sola. Hice de todo. Limpié casas, fui mesera. Y hasta vendí telas. Pero, al final, te saliste con tu gusto. Sí. Bueno, estoy en un grupo de teatro. Pero de aficionados. Realmente es lo mismo que Iquitos. ¿Y si empiezas? Llevo empezando hace años, señora. No, háblame. Tengo miedo a que el tiempo se pase y realmente no estoy haciendo nada. Pero, ¿qué dices? Si eres una criatura. ¿Y qué pasa si al final no lo logro? ¿Qué pasa si al final no consigo el papel protagónico que tanto quiero? ¿Qué pasa? ¿He deseado? ¿Me vine a Lima aquí por las puras? ¿Para qué? ¿Después de tanto esfuerzo que he hecho? Perdón. Lo siento. Yo y mi boca otra vez. No debería estar contándole mis problemas a una completa desconocida. Lo que sientes es natural. Este mundo es muy cruel para los artistas. Pero el arte no lo es todo en la vida. Para mí es lo único que importa. ¿Lo único? ¿Y los amigos? ¿Y la familia? ¿Dónde queda? A veces debes alejarte de ciertas personas para ser tú misma. ¿Y el corazón? ¿Tendrás algún novio por ahí, no? Con lo linda que eres. Mi vida es complicada. ¿Cómo así? Tú dirás, qué loca esta tía, qué carajo le importa mi vida. Pero me importa, Nancy. Porque yo también soy una artista común. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace? Escritora. Yo soy escritora. ¡Wow! Qué increíble. ¿Y qué escritor? Piezas cortas. No soy autora de verdad, porque no he sido tan valiente como tú. Y me he dejado llevar por una y otra cosa. Como todo el mundo. Pero este año, he dicho, voy a hacer lo que yo quiero. Voy a ser yo misma. Y tú me vas a ayudar. ¿Yo? Nancy, quiero que seas la protagonista de la obra que estoy escribiendo. ¿La protagonista? Desde que te vi, dije, eres tú. Y ahora que te escucho hablar, estoy absolutamente convencida. ¿Qué dices? ¿Tienes más? Sí, por supuesto. Perdona. Sí. ¿O serio? ¿Esta es la nueva pauta? No, no, no. En la nueva. Dile, Antonia. Habla con ella, ya sabe. Ya, llega un momento. Bueno. ¿Aceptas? Claro, estaría loca si no lo hago. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Excelente. Mira, lee las primeras páginas y luego nos juntamos para trabajar. Sí. ¿Me das un número? No, dámelo tú, porque yo ahorita estoy cambiando de línea y... Sí. ¿Un número? Perfecto. Muchas gracias, Paloma. De verdad tuve suerte al conocerte. Nada de suerte, hijita. Todo pasa por él.